Un gran abrazo a los amigos de Aguasteca en esta nueva dirección de Madrid Ahí en la calle Taboba Queda Gaby, queda Asensio, toca con Boquete Boquete para Alba, buena jugada, sector izquierdo Aparece de 10, le puede pegar Dani Olmo Solo Gaby, la levantan Queda para Dani Olmo, está el primero ¡Gol! ¡Gol! Espanyol, Dani Olmo Definiendo ante la salida de Keylor Navas Ya había avisado a España En un par de oportunidades al minuto 11 El gol de España, Dani Olmo Gana la furia, un campeón del mundo, un a cero sobre Costa Rica Y con baile Fabián, acá sí lo que hay es una diferencia enorme De España sobre Costa Rica La sucesión de toque se mantiene, yo te diría que prácticamente desde el principio Y el gol se gesta con eso, con gente que se involucra en el juego Que entiende por dónde debe atacar Con pase filtrado Y además con elegancia Como para dormir la pelota Está girando de espalda Olmo Después de la asistencia profunda Que recibe de Gaby Gira Después de acomodarse bien Y toquecito suave a la red Pase a la red Gol No, qué gol Golazo de España para ponerse un a cero arriba En un partido que pinta Realmente pinta Para que Costa Rica lo sufra mucho Es el primero de Olmo en el torneo Vamos que vamos En Fútbol País Viene ahora España por la izquierda Está buena la charla Está buena la charla Se viene por el centro zurdo Aparece Jordi Alba Puede ser el segundo de los 20 minutos Viene Jordi Viene con el centro de la izquierda Al medio entra Asensio Gol Gol Esparión Marco Asensio Con la mirada del rey El rey es Asensio Marco El gol A los 21 España 2 a 0 Sobre Costa Rica De Zarzuela Casi ópera el fútbol de España Como para concretar ya Un 2 a 0 Flamengo puro En el fútbol de La furia roja Más que furia Es creatividad Jordi Alba al centro Para un jugador que viene De frente al arco Levanta la cabeza Jordi Alba Le da efecto favorable Al que llega para rematar Y Asensio Con la elegancia De su pierna izquierda No perdona España juega mejor No, no Que digo mejor Lo baila Costa Rica Y ahora en el marcador Se transmite esa Superación futbolística De un equipo con el otro 2 a 0 Gana España Si, si Hay Zarzuela Zarzuela española En Catar Es el primero de Asensio En el torneo Vamos que vamos El fútbol país Viene otra vez España Pisa al área Jordi Alba Lo tiene Asensio Penal Penal para España Lo bajaron a Jordi Alba Se la quería ceder Asensio Que increíble De la manera que se tiró Calvo No hay razón De ser Teniendo Alba En el área Donde no podía ir Sobre el arco Se tira el zaguero De Costa Rica Y acá va a venir La media hora 3-0 arriba Sería como para esperar Una super goleada Ya lo hizo Inglaterra Ganando Y realizando Seis goles Ante Irán En la segunda jornada De la Copa del Mundo Se va a venir El remate Del jugador Con Ferran Torres El número 11 Media hora Tenemos en el Tumama Gana España Puede estar el tercero En el arco Keylor Navas Va a dar la orden A Abdullah Miguel el número 11 Si viene Ferran 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 Gol Gol De España Ferran Torres Con un pequeño Soltito Para darle el mimo Y soltar la pelota Sobre el arco España Le gana Costa Rica 3-0 Recién en media hora De su Copa del Mundo Al estilo Neymar Puede decir Por el saltito que da Como corre Para ir a buscar la pelota Y ahí A cobrar Creo que hasta Cristiano Ronaldo También ha ejecutado penales De esta manera Y bueno Ferran Torres Hace justicia Con el trámite Y con la enorme deficiencia Que tiene Costa Rica Cometen errores O errores Y España no perdona Juega mucho mejor Gana 3-0 Que panorama Para el equipo Tico Que panorama Si no afloja España Bueno esto pinta Que sigue de largo Y hacen más goles Que los que hizo Inglaterra Es el primero de Torres En el torneo Vamos que vamos El fútbol país Viene buscando Pedro Viene a buscar Asensio El enganche Ahora sale Keylor Queda con Ferran Goool Goool Ferran Ferran Torre De moción De la furia española Un error Defensivo De Costa Rica Horrible Costa Rica En el Aitumama Ferran Torres Hasta el propio Keylor Que es un muy buen Arjero Se ha contagiado De esta defensa 9 minutos 4-0 Y puede ser peor Para la selección Centroamericana España ratifica Que es una de las grandes Candidatas Para la Copa del Mundo Lo que pasa En Costa Rica Es un coladero O sea Le entran por todos lados Y además le hacen goles Este es increíble Sinceramente Es verdad Hay velocidad En el ataque Sobre el pasillo exterior La pelota va Desde afuera Hacia adentro Para un jugador Que llega Mirando hacia el arco Lo frenan Lo paran Le sale Keylor Nava Para taparlo Se confunde el zaguero Y el arquero Se da media vuelta Ferran Tira despacito Y adentro Increíblemente Increíblemente Le acaba de regalar El gol Costa Rica Es baile 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 Absolutamente baile Pero colabora El otro ¿No? Le pone música Costa Rica Para que España baile Es el segundo de Torres En el torneo Vamos que vamos En Fútbol País Más no Bueno Que vengan a Camello Entonces Que vengan a Camello Acá viene España Por el sector izquierdo Se va a venirse Con el centro Y la pelota Va a sacar ahora Costa Rica Viene con el remate De Gabi De Fuerte Del área Arremató Con el palo Gol Gol De España A la media hora Cayó el quinto Finalmente Gabi El remate Se pierde Sobre el palo izquierdo Nada que hacer Para que ignoraba Se apareció el quinto España Cinco Costa Rica 4 a 0 Y claro Fíjate España Está ganando 4 a 0 Y sigue atacando Con 4 hombres O sea que no ha abandonado Su tesitura De tener amplitud En el juego ofensivo Y además le llega un quinto Que es Gabi Desmarcado totalmente De cuidado Nadie presta atención Lo dejan patear Patea con calidad Pega en el cario Y adentro Y España golea Y muestra la manito Como le gusta a los españoles La manito De los cinco goles Para concretar Una goleada amplia Una goleada Exuberante De un baile español Fantástico En este juego Frente a Costa Rica Costa Rica Humillada Es el primero de Gabi En el torneo Vamos que vamos El fútbol país Va quedando con Soler Tendrá una oportunidad más El conjunto español Soler juega con Coque Coque con las pelicuetas Va cambiando Sobre William Vendrá el sexto Acá arranca Por el primero Por el segundo Ya pasó a sexta Mira la fruta Hacia adentro Está el sexto Sacó Navas Bien Arremató Gol Gol Espariola Soler El gol España Decíamos Que se venía el sexto Aceleró William No pudo Navas Y a pedir de boca Soler Espariola Seis Costa Rica Cero La mayor goleada Hasta el momento De la Copa del Mundo Y la verdad Es justa Con la que pasa En el campo De juego No hace otra cosa Que el marcador Reflejar La diferencia En velocidad Picó William No lo pueden alcanzar Rechaza Keylon Navas Con su mano Hacia adelante No llega No llega ningún jugador Para proteger Ese remate Que podía realizar Soler De frente al arco Condaba tratando De hacer algo Para ver si evitaba El sexto Y Soler Le pone Una tienda enorme Al arco De Costa Rica Le mandó seis Seis pepinitos Vamos que vamos El fútbol país Buenas tardes Uruguay Claro Un gran abrazo Para Lorenzo Para Leo Lorenzo ¿Cómo? ¿Va a salir? ¿Va a decir algo De fútbol? ¿Va a hablar de Uruguay? Con mucho gusto Si quiere Me parece muy bien Estar siempre a disposición Ayer estuve con Hablando un ratito De otras cosas De la Copa del Mundo Con Aris Así que le mando Un gran abrazo A todos los compañeros Acá viene España Toca Morata Morata para Soler Soler que viene jugando De primera Toca para Olmolmo Para el jugador Morata Girol Gol Gol De España Sí Morata Y llega el séptimo De España Sobre Costa Rica Hoy hacen goles Todos en España Hasta Morata Hace un gol España siete Costa Rica cero Y una goleada Que marca La madre Patria Como el color De su camiseta Hecho una furia Tiki taca Tiki taca Esto es España Ahí en las puertas del área Va para vos Dame la mila Te la devuelvo Definí Y abajo Morata Bien España Tres toques Rápido Con precisión Ahí al ladito De todos los jugadores De Costa Rica Que tenían que cortar La acción Y no pueden Porque hay capacidad Para tocar Y bueno Esto es lo que hace España Si le dejas hacer esto Goleada Fenomenal Histórica Siete a cero Dieron ocho minutos Dijimos El juez quiere que España Llega al séptimo Llegó el séptimo Y si España quiere Cae otro gol más Vamos que vamos El fútbol país